¿Qué onda amigos sin vida? Bueno, somos ZapitoRamos27 y mi amigo Feimito. Hola. Hoy venimos con un cómic más sobre nuestro querido amigo Batman. Este es el número 20 y bueno, el título es... El caballero del oscuro combate a Bruce Wayne. Oh, qué mentir. Bueno, este cómic trata sobre Batman, bueno, eso yo. Pero aquí manejan que Batman se enfrenta, bueno, Bruce Wayne llega al principio con su equipo de armaduras pero aparece el enemigo que todos conocemos, que es cara de barro. Este se convierte en la personal de Bruce Wayne y lo enfrenta. La historia se va desarrollando primero con cara de barro, de ahí nos seguimos con lo que es el sombrero loco para concluir en que otra vez nuestro caballero oscuro vuelve a ganar de una forma asombrosa. Bueno, este cómic, a diferencia de otros, la verdad no es mucho de agrado. Lo volví a escribir este gran escritor que es Scott Snyder, que está trayendo un giro a lo que es el universo de DC Comics. Pero en lo personal es una historia más, sin nada de emoción, como otras que conocemos. ¿Qué, Jaime? ¿Tú qué puedes decir? Como todo buen cómic de Batman, pues, tiene mucha intriga en el cómic, te llama a leerlo, pero pues, para mi gusto, la verdad, este se me hizo un poco aburrido. Todo buen cómic de Batman es bueno, porque la verdad es muy bueno, todos los escritores de Batman son buenos, los cómics de Batman te llaman a leerlos, pero este, la verdad, como que yo siento que no tiene la misma intriga de todos los mismos cómics. No es un cómic que yo recomendaría al 100%, es del caballero oscuro, siempre es una buena historia del caballero oscuro, pero este, la verdad, desde mi punto de vista, desde un buen friki, es un poco aburrido, la verdad. Exacto, bueno, todo lo que tenga que ver con Batman va a ser genial, pero este cómic, la verdad, no es muy recomendable. Nosotros que somos fanáticos, seguidores, a lo mejor sí nos utiliza leerlo, pero al público en general, pues, la verdad, no, le va a aburrir. Bueno, ¿qué cambiaría de esta historia? Bueno, introducen lo que es el sombrerero loco. Este personaje del universo de Batman es interesante porque es un psicópata que se obsesiona mucho con Alicia. Es un loco enfermo con problemas mentales, bueno, así son todos los enemigos de Batman, pero a diferencia de si podíamos meter otro enemigo, desde mi punto de vista, quedaría mucho mejor el acertijo, que es una persona que piensa más y si de eso trataba darle un enemigo que le hiciera pensar a Batman, hubiera quedado mucho mejor el acertijo. Bueno, este, nosotros nos identificamos en este cómic con, bueno, yo por ejemplo con Batman, ¿tú? Con nadie. Bueno, ok, con nadie. Este, tenemos los mismos ideales, buscamos justicia, buscamos hacer bien las cosas, y bueno, Batman siempre va a buscar hacer el bien. Es una historia que para seguidores puede estar bien, pero la verdad, no, no conviene comprarlo. Y como siempre, Batman gana, como de todas sus historias, Batman gana. Bueno, es genial porque es Batman. Bueno amigos, en el próximo video veremos otro cómic, soy su amigo Zapito Ramos. Y Jaime. Gracias.